China continúa su evolución militar. Esta vez, su fuerza aérea ha desarrollado un sistema de ataque de precisión de largo alcance, que ha causado preocupación en varios países del sudeste asiático y ha generado advertencias por parte de Estados Unidos. Los ejercicios que han realizado en los últimos meses los bombarderos H-6 que han supuesto un importante desarrollo de las posibilidades ofensivas de China. Esas aeronaves permiten transportar y lanzar misiles aire-terra y aire-agua, según detalló el experto en aviación Fukian Shao y público Reuters. El especialista recordó que antes estos bombarderos no podían realizar ataques de precisión. Sin embargo, este panorama ha cambiado gracias al H-6K, que puede atacar múltiples objetivos en tierra y mar durante una misma misión. La evolución del primer bombardero estratégico de China ha generado recelo en la región. Así, países como Filipinas, Vietnam y Japón observan con preocupación su crecimiento militar y han elevado sus gastos militares, más aún después de que Pekín creara varias islas artificiales en el mar de la China meridional. Esta aeronave también ha aumentado la tensión con Estados Unidos, que el pasado mes de junio ya advirtió que el gigante asiático se estaba esforzando por desafiar su poderío militar mediante el desarrollo de armamento sofisticado. Por ese motivo, Washington anunció que podría realizar maniobras en zonas autorizadas, entre ellas el mismo mar de la China meridional. Ante esta amenaza, Pekín respondió que no tolerará ninguna violación de sus aguas territoriales en nombre de la libertad de navegación.